Gracias, doctor Suárez. Sí, a ver, yo voy a hacer una intervención breve porque yo creo que buena parte de la idea de los congresistas y de los colombianos es oír a los cafeteros que están allá, digamos, en el corte, al sol y al agua, generando riqueza en el país. Pero, de todos modos, sí voy a hacer un par de comentarios. Esta audiencia es muy importante porque también es una manera de conectar al Senado de la República con Colombia y que se informe también el Senado de Colombia, porque esto está pasando aquí por la televisión interna también y aquí lo está viendo en este edificio mucha gente, y que se informe también el Senado con respecto a lo que están pasando, lo que están pensando los propios productores, que el gobierno también se informe para que las decisiones sean las decisiones más acertadas. Lo segundo es mencionar esto, que no podemos perder de vista. Hay una crisis cafetera de una gravedad que pasa, crisis que además no es nueva. Yo diría que estamos en crisis desde que se rompió el Pacto del Café en el año 90. Es que esa crisis como que tiene altibajos, pero la tendencia es a la crisis y las complicaciones son muchísimas. Aquí ya hubo familias que vendieron pedazos de sus fincas, sus casas, que sacaron a sus hijos de estudiar, y hay hambre en las zonas cafeteras, desempleo y hambre, no es retórica, los sufrimientos son supremamente grandes. Hemos perdido participación en el mundo, o sea, hoy hay otros países que estaban detrás de Colombia en la producción mundial, hoy están adelante, o sea, es claro que son países que han atendido mejor el rompimiento del Pacto Internacional del Café que lo que lo ha atendido Colombia. Y hay una especie de prueba reina de lo mal que están las cosas, que es la caída de la cosecha. Yo no dudo que en la caída de la cosecha cuente el clima, que ha estado complicado, pero tampoco creo que sea eso solo, nosotros alcanzamos a estar en cerca de 17 millones de sacos por allá en los años 90, después caímos como a 12 y ahora estamos cerca de 7. Y no es sorprendente que en una crisis larga, pues, la cafecultura disminuya porque, bueno, porque la gente tumba plantillos que no puede sostener, porque no abona como debiera, porque no renueva como debiera. Y hay un hecho particularmente grave que ilustra, repito, lo que está pasando. Hoy Colombia está importando casi el 70% del café que consumimos los colombianos es café importado. O sea, Colombia no está siendo capaz de producir el café que puede vender, que puede vender tanto en el exterior como en el mercado interno, y eso es un signo, pues, de crisis extremadamente grave. Ahora, esto tiene que ver, como mencioné inicialmente, con el control de las transnacionales sobre el mercado mundial cafetero. Sin duda que eso ha afectado en materia gravísima porque hemos tenido temporadas de precios supremamente malos. Pero también es verdad que han contado las malas políticas cafeteras o la ausencia de políticas cafeteras, y en eso le cabe una responsabilidad enorme, como es obvio a la Federación de Cafeteros, pero también a los gobiernos. A los gobiernos, porque además también está apareciendo con cierta frecuencia que van y vienen del gobierno a la cúpula de la Federación de Cafeteros, como Pedro por su casa, y con eso lo único que hacen es doblar el grado de responsabilidad que les corresponde. Hay un hecho, hay un hecho importante de señalar que hace mucho daño, que es la revaluación de la moneda. De cerca del 30% se dice, eso ha pasado a café, son unas sumas inmensas de dineros que no les están llegando a los cafeteros porque el gobierno no atiende como debería atender ese tema de la revaluación de la moneda, y eso son pérdidas del orden del 30%. O sea, si no tuviéramos revaluación, por esa sola vía el precio interno del café podría ser del orden del 30% más alto que lo que hoy es, para ilustrar la gravedad de lo que está pasando. Entonces, cuando el gobierno chilla, porque de vez en cuando le da unos pesos a la economía cafetera, pues habría que decir que más molestos están los cafeteros cuando el gobierno con la revaluación los maltrata de manera inmisericordia, así esa revaluación no se vea como de frente, pero está actuando y está funcionando. Esto está afectando a la cafeicultura de muchas maneras, golpea a los productores, desmoraliza, quita entusiasmos, pero adentro de la propia estructura cafetera hay que señalar que digamos el reconocimiento y la respetabilidad y el buen trato que debieran tener los técnicos que en las zonas cafeteras están ahí al sol y al agua acompañando la producción, no está siendo el debido, y eso hace parte de los problemas de la cafeicultura, es decir, la cúpula de la Federación de Cafeteros tiene que preocuparse por la suerte de la institucionalidad en todos los niveles para que las funciones que les corresponden se hagan de la mejor manera. Yo sé que hay mucho descontento en la base de la Federación de Cafeteros y de los comités de cafeteros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un maltrato, evidente, en los hechos, en la práctica y eso pasa como con la medicina, que cuando los médicos están mal se termina afectando la salud de los colombianos. Termino diciendo esto porque he dicho que voy a ser muy breve, aquí van a hablar otros especialistas, pero me voy a detener un poco en un tema que quiero que el país conozca, que empecé a denunciar desde esta semana, que tiene que ver con hecho muy grave. Los mapas del sistema de información cafetera, o sea, los mapas oficiales que utiliza la Federación de Cafeteros, tienen gravísimas inconsistencias, ahora lo vamos a ver en la televisión. Aparecen como áreas de cafetales, zonas que evidentemente lo vamos a ver en las fotografías, no tienen cafetales. Esto es muy grave de muchas maneras. Primero porque me parece el colmo del desgreño que los mapas no se actualicen porque es facilísimo. Los mapas en qué consisten, ellos toman fotos aéreas desde aviones y lo que es cafetal lo delinean con rojo. Entonces, un cafetal está siempre marcado con una línea roja. Entonces, cuando uno ve una foto de esas, y esperemos ahora, no empecemos todavía a mostrar los mapas, esperemos un instante antes de mostrarlos, Juan Pablo. Juan Pablo, esperemos un momento antes de mostrarlos, yo explico antes de empezar a mostrarlos. Cuando uno ve una foto de esas aéreas y aparece una línea roja delimitando un lote, se supone que adentro de ese lote hay café. Pero en la fotografía uno ve que en muchos casos no hay café. Estos son mapas del servicio de información cafetera, no son míos, son mapas de ellos. Son mapas de ellos y son recientes. Entonces, ahí por lo menos se evidencia un desgreño. Y podría esto explicar una cosa que es muy importante, y por eso es que me interesa más plantear esto, no son ganas de molestar tampoco. Es que uno de los líos que hay en el mundo del café es que en los últimos años, siempre, en los últimos cuatro años, la federación dice, el gerente de la federación dice, el doctor Muñoz dice, este año la cosecha va a ser de tantos sacos de café, y pum, a la hora de la verdad le sale mucho menos. El error se ha ido volviendo una norma. Ellos dicen que es el invierno. Curioso porque en las cuentas debería estar contabilizado el invierno, y yo no digo que no haya problemas de invierno, pero también pensamos que hay otros problemas. Entonces, esto que está pasando con los mapas, podría explicar con fuerza, por qué está tan disminuida la producción cafetera, porque la federación estaría contando como café, área que no tiene café, que algún día tuvo café, pero ya no tiene café. Entonces, lo primero sería que mostraría falta de eficacia en las labores de esa institución, pero ojo, de aquí podrían desprenderse también, eso tendrán que explicarlo las autoridades, fraudes, porque todos sabemos que en el mundo del café se mueven subsidios, se mueven créditos, se mueven respaldos, que están vinculados a las áreas de café y de cafetales. Y si esas áreas de cafetales no existen, pues allí podría estarse cayendo en hechos, digamos, graves, complicados, que repito, yo me limito a decir que las autoridades investiguen. Entonces, yo le mandé una carta al Ministro de Agricultura, a la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, pidiéndoles que simplemente investigue. La cúpula de la Federación ha salido a decir que eso no es así. Yo sé que sí es así porque son mapas del SICA. O sea, yo no me invento las fotos, yo no tengo avioneta para estar tomando fotos. Son las fotos de ellos. Y es evidente, lo vamos a ver ahora, y lo he estado mandando por correo, que a donde dice que hay cafetales, no hay cafetales. Eso no, aquí no caben cuentos. Ahora, le he pedido al Ministro de Agricultura, al doctor Juan Camilo Restrepo, que para que esta discusión se termine, que la Federación nos dé, doctor Vélez, las claves del SICA a todos. O sea, que usted la pueda tener, el doctor Juan la pueda tener, yo la pueda tener, cualquier campesino, cualquier colombiano la pueda tener. La clave del SICA la sumatas, y ahí cada uno mira si es verdad que lo que está entre rojo es café o no es café, y se acaba la discusión. Es que aquí lo que se trata de aclarar, ahora, yo no veo por qué la Federación puede decir que esos mapas son secretos. ¿Cuál es el misterio? ¿Sí? No cabría. Entonces, mi llamado muy cordial al Ministro de Agricultura, al doctor Restrepo, para que ojalá esta misma tarde le oficie a la Federación, pidiendo que nos den las claves del SICA a todos. No que nos permitan, pues, cambiar cosas dentro del SICA, no, simplemente observarlo. Eso en computador no tiene misterio. Y al doctor Muñoz, gerente de la Federación de Cafeteros, y a toda la cúpula de la Federación de Cafeteros, la misma petición cordial. Y se acaba este debate, que apenas está empezando. Entonces, todos sabremos si los mapas sí están actualizados, si no están actualizados, y bueno, y la línea que esté en rojo y no tenga café adentro, pues que me la vayan borrando, doctor Bel, ¿cierto? Porque eso sí es el colmo, que mantenga líneas rojas donde no hay café. Le voy a pedir entonces, Juan Pablo, si me escucha, arranquemos a mostrar, en la televisión va a salir muy claro, aquí ustedes quienes están van a poder ver lo que les acabo de explicar. Esos son las líneas verdes, las azules no les pongan cuidado, las verdes delimitan la finca, y la roja delimita el cafetal. O sea, lo que esté entre rojo es porque es cafetal. Ahí se ha puesto con la mano puntos, lo que pasa es que aquí la pantalla no es muy buena, pero yo sé que en los televisores está saliendo mejor y esto lo vamos a circular por internet. ¿Qué áreas son café y qué áreas no son café? Cualquier cafetero sabe cómo se ven los cafetales y cómo se ven los potreros y cómo se ven otras cosas. Ahí se ponen como ejemplos cosas que se pintan como café y que no son café. Bueno, pasemos otra. Bueno, este es el caso de un mapa anterior, déjenle ahí un momento. Cada numerito que tiene ahí es el numerito marca el departamento, el municipio, la finca y el predio de la finca. Repito, no son cosas mías, son del SICA, del Sistema de Información Cafeteria. Según ese mapa, todo es café o casi todo es café. Miren el mapa sin los numeritos. Es notorio que ahí hay un área muy grande de terrenos que ya no son café. Ahora uno podría pues con paciencia detallar cada caso. Sigamos. Este es otro caso. Aquí adentro la formación no es muy buena, pero miren la flechita que está marcando, está marcando lotes que aparecen delimitados en rojo y que es evidente que no tienen economía cafetera. Este es más notorio. Cualquier cafetero sabe que lo que aparece ahí como cafetal pues no es cafetal. Eso tiene cara de ser un potrero o alguna cosa de ese corte y está marcado y ahí está el número, el sitio. Ese es un detalle de la foto anterior. Pasemos. Bueno, la misma cosa. Está lleno eso de, yo les repito, esto lo está circulando por computador y lo que lo quiera lo puede mirar con mucho más detalle que lo que lo vemos aquí y ustedes verán que está lleno de líneas rojas que adentro no tienen café y otras que sí tienen café y es fácil distinguir una cosa de la otra. Pasemos. Bueno, más el mismo caso, ese por ejemplo es bien notorio, ¿cierto? Sí. Hay algunas inclusive, por ejemplo, hay como una especie de condominio turístico rodeado de rojo, sí, que por supuesto, espero que no se llame el condominio el punto rojo o alguna cosa, sí, sino que es que aparece como café y no tiene café. Ahí hay más casos, vamos a pasar rápido porque pues finalmente se trata de lo mismo. Yo estoy mostrando casos, no tengo toda la información que quisiera porque no es de libre acceso el SICA, pero estoy mostrando casos en el departamento del Valle, en el departamento de Rizaralda, en el departamento del Quindío y en el departamento de Cundinamarca y a donde ustedes entren, miren, esos sí que son bien notorios de áreas que aparecen definidas como café y no son café, es facilísimo ver. Insisto, son fotos recientes, son fotos del SICA que es el Servicio de Información Cafetera, pasemos. ¿Qué tal eso? ¿A quién le van a decir que eso es un cafetal? Es evidente que no lo es, sigamos. Bueno, ahí incluso están al lado, digamos, qué predio es, de quién es la finca, el teléfono, todo, o sea, son los datos internos del SICA, del Sistema de Información Cafetera. Si se trata de pedir que esto lo muestren a todos los colombianos, yo no tendría inconveniente en que no aparecieran los nombres de las fincas, doctor Vélez, eso no sería necesario, ¿cierto? Doctor Echavarría, me imagino que piensa lo mismo, lo que nos interesa es saber qué tan fidedigno es el mapa con respecto al cafetal, ese es todo el problema y que ya después se investigue lo que tengan que investigar. Esto es en el Quindío, esto es en Finlandia, Quindío, ahí están marcados también el mismo fenómeno que les estoy describiendo, ¿cierto? Sigamos. Otro caso, ahí digamos, el amarillo, la foto de la derecha es de una escala mayor, entonces de esa bolita es el detalle al lado izquierdo y ustedes miran al lado izquierdo aparecen delineados en rojo cosas, áreas que no tienen café, que no tienen café. Otro caso, pues, este sí que es bien notorio, pues, la diferencia, sí, de lo que estamos mencionando. Pasemos, Juan Pablo, para que, bueno. Este punto, la información que tengo me dice que puede ser muy grande el porcentaje de error, pues, importante, el orden del 20, 25, 30% o más y eso podría explicar por qué la cosecha es mucho más baja que lo que dice. Termino diciendo esto nuevamente un llamado a la Contraloría General de la República que investigue, al doctor Juan Camilo Restrepo a que investigue, a que le pida a la Federación que abra las claves y todos podamos mirar esto sin problema. Repito, no estoy pidiendo nombres de personas ni de fincas ni de nada, no se trata de eso, yo no, esto no es una actividad de policía, aquí estamos haciendo un debate económico y social, ¿sí? Y con eso se acaba la discusión. Pero no me digan, señores de la Federación de Cafeteros, que lo que yo estoy diciendo no es así. Esos son mapas oficiales de la Federación de Cafeteros, son tomados del SICA y con toda cordialidad y respeto les hago un reto, destapen, mostremos esto ante el país y podamos reunirnos aquí en el Senado de la República, todos los congresistas interesados y miremos municipio por municipio, mapa por mapa, a ver qué es café y qué no es café. Y se acaba esta discusión. Y por último, decir esto, por supuesto que como han dicho los colegas, me alegra que coincidamos distintos sectores políticos en eso, en el polo también estamos en desacuerdo con aumentar la contribución cafetera. Esto no resiste más, o sea, ya hay bastantes heridas, más sal en la herida, limón en la herida, vinagre en la herida, que la Federación de Cafeteros se ingenie para funcionar lo mejor que pueda con esos recursos y que el gobierno nacional ponga la plata que haya que poner para atender las distintas necesidades. Ese es un deber del gobierno nacional. El presidente Juan Manuel Santos estuvo hartos años en la Federación de Cafeteros, inclusive vivió como un príncipe en Londres por cuenta de los cafeteros colombianos. Con ese argumento sacó hartos votos en la zona cafetera. Subir los impuestos a los cafeteros. Lo propuso en noviembre cuando teníamos café a precios relativamente altos, que insistan en ponerlos ahora todavía, es que esto es inaudito. Cuando es evidente que las cosas están mal y seguramente se van a poner peor. Bueno, termino mi intervención en este evento, les agradezco nuevamente su presencia y vamos a empezar con las intervenciones de ustedes que vinieron de distintos sitios del país. Yo le voy a pedir al doctor Pedro Echavarría, empresario, cafetero, antioqueño muy distinguido, estudioso además de estos temas, no sólo sabe del cultivo sino que ha estudiado el asunto. Doctor Pedro, háganos usted el beneficio de empezar con las intervenciones y entonces le concedo la palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.